La Cámara de Avellaneda La Cámara de Avellaneda La Cámara de Avellaneda Acá tenemos a la compañera de Murga, la bailarina de la JP Esteban Echeverría. A Karina, que es una compañera que viene militando hace un poco más de dos años, que estudia, se está formando también desde la militancia política, en lo que es la parte social, colaborando con sus vecinos, con sus compañeros. Militar, yo creo que para ella y para todos, usar las herramientas que nos da el espectro político para estar cerca de un compañero, de un vecino, de un amigo que tenga una necesidad. Una compañera muy amable, muy solidaria con sus compañeros, un compañerismo excelente, así que la verdad que una excelente persona y una excelente militante. Bueno, él se llama Díaz Hernán, tiene 20 años. Empezó conmigo, él es mi pareja, yo ya militaba hace cuatro años más o menos. Obligado la primera vez lo traje. Y después vino, le gustó y se copó y cada vez que hay actos así, venimos juntos, siempre. Yo sé que viene porque sabe que al primero venía porque a mí me gustaba, entonces para acompañarme. Y después le terminó gustando a él, le gusta venir, estar. Yo sé, yo le gusta mucho a Cristina. Es re fanático de Cristina igual que yo. Mi novio es un amor para mí. Bueno, ella es Lara Pocic, es de Chivicoy. La conocí militando hace un año más o menos. Vivía Biología en la UBA y igual queríamos empezar Sociología o Trabajo Social juntas el año que viene. Así que vamos a analizar la Universidad de las Madres o la UBA para hacerlo. Para ella militar es comprometerse para tratar de transformar la realidad desde su lugar de militancia. Empezando con lo que es la realidad de un barrio que es lo que militamos. Pero pensando siempre en una construcción colectiva. Es lo más, porque es muy, no tiene vergüenza, le pone pilas a todo. Y aparte de esto de entender, yo siempre tuve amigos y militando en la Cámpora conocí lo que es el compañerismo. Que es algo como más fuerte que la amistad. Les presento a Eduardo, que es un compañero que empezó a militar el 24 de marzo. Se nos unió acá en la movilización, vio la bandera. Como él es de nuestro distrito de Moreno, se nos acercó. Y bueno, se encuadró y empezó a trabajar con nosotros. Tiene 26 años, tiene un bebé chiquitito, recién nacido. Y militar es estar en los barrios. Porque él ya viene con una militancia de laburar en el barrio de él. Laburando con la gente humilde en el comedor. Estaban laburando también con un club de barrio. Armando una cancha para sacar a los chicos de la calle. Para dar un lugar de contención. Es un tipo ya que viene con esa sensibilidad. Un chiste en la boca. Por ahí un compañero está mal, si está mal, siempre viene, te habla. Es un tipo muy arriba, muy despierto también. Con mucha calle. Y la verdad es un compañero de primera. Vos siempre podés contar con él. ¡Vamos! 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 Se llama Carolina Almaraz Vitone. Tiene 18 años. Y está empezando el CBC para Abogacía. Conocimos en la Cámpora San Martín. Yo personalmente creo que es fundamental para un militante no solo tener una compañera en la vida, sino una compañera militar. No puedo ser muy objetivo, obviamente, pero es lo mejor que me va a hacer. Es un placer que comparta conmigo la meditancia, la defensa de este proyecto encarado, empezado por Néstor y seguido por Cristina. La verdad, más no puedo pedir. Bueno, mi hermana Victoria, bueno, 21 años, y es una compañera de fierro. Y bueno, poder compartir estos puntos, que lo que es la militancia, es lo mejor que puede tener uno dentro de su familia. Cuando nos comentaron de que se habría local en Parque Patricios, esto fue en noviembre del 2010, un amigo en común que tenemos los dos, nos convocó, fuimos los dos desde las primeras reuniones, y de ahí siempre juntos a la par. Y militar para ella también, sé que es poner siempre su mejor esfuerzo en todo lo que sea construir un barrio mejor. Nosotros estamos en Parque Patricios, sé que ella, por lo que son los vecinos del barrio, hace todo lo que tenga que hacer, y más también, estudia ciencia de la comunicación. Es una mina muy laburadora, es una mina muy solidaria, muy hogareña también. Es una pía muy de los amigos. Es una pía de una buenaza, de buenaza. La historia de mi viejo para mí es muy fuerte, pero bueno. Mi viejo se llama Jorge Hugo, tiene 65 años. Para mí desde chiquita, mi viejo no se llamaba Jorge, se llamaba Pablo, porque cuando su agrupación, su orga pasó a la clandestinidad, se tuvo que cambiar el nombre. Él militaba con una compañera, abogada, de la cual solamente sabía su nombre clandestino, que era Laura, que hoy yo llevo orgullosamente el nombre por ella. Actualmente está desaparecida, nunca supimos nada más de ella. Estoy orgullosa y estoy orgullosísima, siempre voy a estar de mi viejo, que siempre me inculcó la militancia, por más del miedo que haya tenido. Con Néstor me dijo, tenés que salir a la calle, tenés que ponerle el pecho a esto, tenés una responsabilidad, que es que esto que pasó no vuelva a pasar nunca más. Para nosotros siempre fue algo muy especial, porque desde chica nuestros padres militaron, así que en todo acontecimiento, sea 24 o sea cualquier otra fecha, también nos sumábamos y bueno, ahora por suerte es otro tipo, no es reclamo, sino ya es, no digo un festejo, pero bueno, es un acontecimiento muy importante. Tenemos que recordar que en esta fecha empezó el golpe del 76, que es una de las etapas más oscuras de nuestra historia. que fue algo que nos hundió, nos destruyó, se perdió una generación entera de pibes, y es algo que tenemos que tener presente. Y reivindicar la bandera de memoria, verdad y justicia, es lo que queremos todos, queremos defender, todos tendrían que estar hoy en la plaza, más allá de cualquier bandería política, digo, esto es nunca más, pero en serio, todos a la calle. Bueno, a pesar de que es una fecha triste, tenemos hoy la alegría de poder estar en la calle y no como esos compañeros del 76 que tenían que estar escondiéndose, corriendo de los que los amenazaban, de los que los querían matar, asesinar, porque creo que todo, cualquier ciudadano de Argentina puede salir a la calle y expresarse más allá de las banderas políticas, y eso es lo que estamos festejando hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!